Hola, bienvenidas un día más al canal de Scrap Obsession, yo soy Azahara y hoy os traigo el Midori 2.0 En el trabajo de hoy veréis como he rehecho un Midori, donde la portada es de acetato, la he rellenado con arena de la playa y un poquito de brilli brilli para que sea mi diario de verano y tanto el lomo como la parte trasera está hecha con ecopiel también veréis como lo hago, os explicaré algunos truquillos que me he encontrado a la hora de utilizar por primera vez este material cosas que yo desconocía y le he llamado el Midori 2.0 porque en el mismo canal tenéis un álbum de este Midori que lo hice hace creo que fueron tres años, fue de los primeros vídeos del canal es un Midori hecho con falsa piel y con tela con papel, con papel por dentro y falsa piel entonces en ese momento me visteis hacer este Midori y este año me apetecía hacer otro para el verano y quería darle un poquito una vuelta, si os fijáis el tamaño del Midori es igual lo único que el lomo es un poquito más grande ¿vale? porque al ser un lomo rígido le he tenido que dar más holgura que este que es así más flexible pero la verdad es que yo estoy encantada con el resultado me parece que ha quedado precioso, la arena con la purpurina ha quedado súper bonita y nada, si os apetece ver como he hecho este trabajo, quedaros que empezamos vale, pues lo primero que vamos a hacer para nuestro Midori álbum, llámale X es coger un trozo de piel o ecopiel, yo en mi caso tengo esta que es de un color así como arena, crema bueno, es un color muy neutro que le diría bien a casi cualquier colección ¿vale? y vamos a cortar un trozo que va a medir 26 centímetros por 25 centímetros ¿vale? yo lo tengo ya señalado con mi flechita de cada parte de arriba yo siempre me lo señalo, que daría igual ponerlo así que así ¿eh? pero bueno, yo me lo señalo porque es una costumbre que tengo y lo que vamos a utilizar son tres cartones contracolados yo con el cartón contracolado la tapa va a quedar bastante durita con el que yo voy a utilizar, entonces si vosotros queréis que sea un estilo Midori pero más manejable, más maleable podéis utilizar un cartón no tan rígido como este simplemente para darle cuerpo a la piel porque claro, esto es muy blando entonces yo lo uso para darle cuerpo pero en mi caso va a quedar bastante rígido va a quedar pues bastante parecido al álbum este que hice del reto de acuarela de hecho es el mismo cartón y va a quedar bastante así, bastante durito ¿vale? bastante tapa tapa pero es lo que os digo, si vosotros queréis que os quede un Midori más blandengue le podéis poner dentro un cartoncito que sea finito simplemente para que le dé cuerpo a la piel ¿vale? bueno, pues de esto vamos a cortar tres torzos la parte trasera del álbum que va a medir 21 de alto por 13 de ancho el lomito ¿vale? que va a medir 21 de alto por 5 de ancho y lo que sería la parte delantera de donde va a salir el acetato que es un trocito pequeño que va a medir 21 de alto por 2 centímetros de alto o sea de ancho ¿vale? entonces, ahora lo que vamos a hacer yo siempre os digo que tenéis que poner cola en la zona menos porosa en este caso entre la piel y el cartón lo menos poroso sería el cartón por lo tanto le vamos a poner la piel en el cartón lo vamos a colocar utilizando a ver donde lo he dejado ah, vale eso, dejando espacios entre cartón y cartón de una separación de un trocito de cartón es decir, yo lo que he hecho ha sido de este mismo cartón me he cortado un trozo, lo tengo de medidor y es el que pongo en medio para hacer el pliegue si queda un pelín más ancho no pasa nada pero básicamente es esto es el trocito de cartón la separación que voy a utilizar para luego el pliegue ¿vale? y nada, vamos a vamos a pegarlo todo con el sistema de siempre que ya conocéis y bueno, os pongo para que lo veáis gracias 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 bueno, pues ahora que ya tengo el falsa piel pegada a los cartones le he puesto esto en las esquinas para que se sellen bien y los cartoncitos están puestos para que las pinzas no dejen marcas en la piel ¿vale? por eso le pongo los cartoncitos para que hagan como de trabillas ustedes tienen un nombre pero no me acuerdo como se llama pero bueno para que no se quede la marca de la pinza en la piel ¿vale? entonces ahora esto lo voy a dejar secar y vamos a ir con la portada de acetato para la portada de acetato yo he cortado un trozo de acetato que hace 21 de alto por 26 de ancho ¿vale? lo vamos a doblar a la mitad a 13 y lo vamos a cerrar así como si fuese un lino yo para doblar me voy a bueno, para doblar para marcar más bien porque esto hay que marcarlo coloco el acetato a 13 y lo voy a intentar marcar bien con la plegadera lo máximo posible para ayudarme a hacer el pliegue porque vamos a hacer una portada tipo tipo shaker bueno, va a ser shaker porque no va a tener el movimiento apenas pero si va a simular un poco el shaker ¿vale? entonces siguiendo el pie este que hemos hecho marcado bien vale y ahora acompaño a lo que sería el doblez una vez doblado ¿vale? la idea es que esto va a ir pegado aquí por dentro ¿de acuerdo? y formará los 13 centímetros de del del alto ¿ves? así lo que pasa que me he dejado más margen para que aquí lo podamos pegar bien sin el peligro de que se nos salga entonces ahora lo que vamos a hacer es voy a poner un poquito de cinta de doble cara nube y abajo ¿de acuerdo? la cinta de doble cara algunas pensaréis que se va a ver demasiado es posible que se vea pero también es verdad que es la única manera de que el shaker quede cerrado y además la idea mía es pasarle la máquina de de coser ¿de acuerdo? entonces pues bueno vamos a hacer como una especie de sobre que se va a hacer Bueno, estos agujeritos Y aquí ya tenemos el shaker Vale, todo esto, ahora yo lo voy a echar por aquí, vale Y todo esto lo voy a dejar así porque lo quiero coser con la máquina, vale Para que quede bien sellado Y no se nos escape la arena Pero bueno, el efecto queda chulísimo, no me digáis que no, queda muy guay Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es El siguiente paso es, voy a coger la máquina de coser Voy a darle un prespunte a todo el shaker por alrededor Por este lado no lo sé si lo haré Pero por aquí seguro que sí, para que no se nos escape Voy a intentar coser por la zona donde está la cinta de doble cara Con un zigzag o algo así para que quede disimuladito Y lo pegaremos a este lado del cuero Bueno, pues ya tenemos las tapas totalmente secas Ya le he quitado las pinzas Y ya esto ya ha quedado las esquinas perfectas Por otro lado, otra cosa que he hecho de mientras esperaba Ha sido hacerle un prespunte en zigzag Lo he hecho en zigzag Pasé haciendo un prespunte recto por aquí Justo donde estaba la cinta de doble cara Y lo que he hecho ha sido Como esto mide 13, que es el mismo tamaño de la tapa trasera He marcado a 11, vale He marcado, he hecho unos puntitos a 11 Y he hecho justo la línea de zigzag por encima del 11, vale Entre el 11 y el marco ¿Para qué? Porque esto ahora irá aquí Cuando yo lo pegue en este lado ¿Veis? El prespunte del... El prespunte del acetato, del plástico Quedará justo en el margen con el álbum ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora Es pegar esto aquí a la bandita esta Y por otro lado he cortado otro trozo, en mi caso, de piel del mismo color que el exterior Que hace unas pulgaritas menos, ¿vale? Que la parte de fuera En mi caso, para ser exactos, este hace 20,03 Y de alto hace 20,5 ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a pegar esto aquí Siempre dejando el margen O sea, el prespunte es lo que me va a marcar el margen exterior Y cuando lo tenga voy a poner en la parte... En la falsa piel, ¿vale? Vale Lo que estaba pensando es que como esto es cuero Y esto es plástico Aquí le voy a poner una tira de silicona caliente Porque al final, pues creo que es lo que mejor va a hacer que se adhiera ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos Voy a ir pegando y os voy comentando Música Música Bueno, pues ya, como veis, ya lo hemos pegado Entonces, os voy a comentar algo que no habéis visto Porque esto lo estoy haciendo al día siguiente, ¿vale? De lo que habéis visto hace un ratito Y os voy a comentar varias cosas que me han pasado Y como las he solucionado para que vosotros también lo podáis hacer Vale, esta mañana cuando he venido a buscar el Midori Que yo había dejado toda la noche secando Con las puntas y todo Para que todo quedara bien Cuando he ido a cerrarlo Esta parte de aquí Que es la que por dentro es piel 100% Se había adherido súper bien con la silicona caliente Pero la parte exterior que habíamos hecho el dobladillo Y que por dentro quedaba la parte externa de la piel Se ha despegado con la silicona caliente Al ser esto plástico y esto piel Pues no ha hecho... Se ha quedado bien pegado al plástico Pero no se ha quedado bien pegada a la piel Entonces, ¿cómo lo he solucionado? Yo no sé si el pegamento bloque este Que ahora está tan de moda Pegará este tipo de material No lo sé, no lo puedo probar O sea, no lo puedo asegurar Entonces, ¿yo cómo lo he solucionado? He cogido con una costura He cogido la libreta así Y entonces, con la máquina de coser Con una aguja gorda Le he hecho una costura todo alrededor Aquí, ¿vale? No es que me haya quedado la mejor costura del mundo Porque, bueno, es complicado Porque tienes que apretar mucho para que pase Pero, bueno, esto es cuestión de práctica Si vosotras soleis coser eco piel Pues os va a quedar perfecta La verdad es que el resultado me gusta muchísimo ¿Vale? Que incluso le podría haber metido Más arena y más cositas Al acetato Pero, bueno, yo creo que queda guay Y ahora lo siguiente que me falta Es poner un par de eilets aquí Para poder pasar las gomas Entonces voy a poner los eilets Y me voy a plantear Si pongo un eilet aquí Para hacerlo tipo Midori completo Y que tenga goma Porque veis que se abre Entonces, estoy pensando Que igual sí que le pongo aquí Otro eilet para pasar una goma por aquí O como lo hago Vamos a ello, ¿vale? Gracias Gracias Finalmente aquí tenéis el Midori Ha quedado muy guay Al final he hecho estos pompones Para colgárselo al lado Que esto es un tutorial Que tiene mi compañera de equipo De Coco Loco Chelo Que la encontraréis en Instagram Como Mico Mico Scrub Ella tiene este tutorial En su perfil Y la verdad es que ha sido súper sencillo Yo nunca me había parado a hacer tassels Y bueno Ha quedado muy chulo Entonces pues Creo que le podría haber puesto Un cubano un poquito más de arena Como tengo claro No he hecho el interior Porque bueno El interior ya que cada una Ponga Ponga los papeles que quiera Yo estoy esperando A que me llegue la nueva colección De Coco Loco Para poder ponerla aquí Que será mi diario de verano Y también le pondré alguna cosita pegada Al acetato Y alguna cosita más Y nada El resultado La verdad es que estoy súper contenta Me parece súper bonito Y súper original Da un poquito de trabajo No os lo voy a negar Sobre todo si no tienes práctica Con la máquina Pero Pero me parece una pasada de chulo Me ha vuelto a encantar Utilizar la máquina La La Cropa Dail Esta grande Que ahora no sé Ah esta La Cropa Dail grande Vamos a darle Gentileza Gentileza de Johanna Que me la ha dejado Para poder hacer este trabajo No descarto comprármela Y nada más Que A tope con el reto de acuarela Que sé que ya habéis empezado Y que es una pasada Lo que estáis dibujando Que no os desaniméis Yo Me despido Hasta septiembre Ya es mi último tutorial Hasta septiembre Creo recordar No lo sé ahora Yo diría que sí Que paséis un Feliz verano Nos vemos en Instagram Con el reto acuarela Y nada más Un beso enorme Chao